Nos harán recordar melodías y canciones de diferentes épocas y ritmos que seguramente hemos escuchado todos. El primero de ellos es Merey, un género musical originado en el Caribe, específicamente en República Dominicana. Tuvo sus años dorados en los 70, con artistas muy destacados, entre ellos el conocidísimo Juan Luis Guerra y su 440. Hoy nuestras pequeñas abejas consentidas nos harán recordar dos de sus éxitos, pero no distinto. A ver, mi historia. Dónde está la fresca y la guaracha, dónde está la fruta seca, a donde ven los beños de la barra, al mirón de las promesas, mira la palanca y en dereza, que la guagua va en reversa, oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa. Dime la baraca y dame fiesta, que la guagua va en reversa, oye, la guagua va en reversa, es que la guagua va. Dime la baraca y dame fiesta, oye, para yo alegrar mi orquesta, va otra vez. Pues a la sienta el bienvenido, la moñita de la orquesta. ¿A dónde ven los reños de la vaca? Pues a lo irón de las promesas. Mira la palanca y ingresa, que la guagua va en reversa. Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa. Dame el cariñito de la orquesta, que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. Tú me decías que era chévere la guagua, con un timón hidráulico y un motor de biela. Así que tira la palanca y pon un cambio, y te aseguro, la guagua sienta. Con la primera, con la tercera, en cada líquido de prima se ticera. Y ya verás como la guagua se endereza, pues la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Que la guagua va en reversa. Es que da mucha pista, dobla y frena. Que la guagua va en reversa. Mira, la guagua va en reversa. Es que la guagua va. 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 Es que la guagua va.